Música 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 Intento número mínimo Música Música Donde me tiro, cafetería No me gusta que tirarme ahí, en fincas En fincas que hay mucha gente También Porque a veces aparecen un helicoptero o algo Música Me gusta caer abajo, pero es peligroso si voy a caer abajo, voy a caer abajo. Si, ahí veo a la gente. Déjame tirarme aquí arriba. Mmm... cayó alguien. Y fue yo quien hizo primera sangre, sin querer. Ah, te sacaron una ligera. El bot no me vio. Si no me hubiera dicho que yo estoy. Esto yo lo quiero. Ok, gracias. Vamos a subir aquí arriba a ver. Para esto necesito tener mil balas. Para esto necesito tener mil balas. El helicóptero... no está ahí. Ok, vamos. Voy a dejar la moto porque no quiero estar haciendo mucho ruido. Y en caso de que aparezca un... En caso de que aparezca un squad no quiero saltar en movimiento porque me voy a hacer daño. Y eso... Le va a beneficiar a ellos. El aéreo... que los dos están cayendo lejísimo de mí. Los dos están cayendo lejísimos de mí. ¡Joder! ¡Ey! ¡Vamos! 1 Vale ¡ lived They Better any Kizá are they up que estaban quedan demasiada gente todavía cuando la zona me obliga a moverme yo me muevo no me quiero alejar mucho de la zona creo que sería un buen lugar por si viene digo el team no va a venir de ese lado digo yo no sé la mitad del team bueno mi gente matense lo malo es que con este fusil es que tengo que disparar primero y después apuntar eso dura 3 años con este es más rápido pero lo malo es que con un subfusil no va a pegar los tiros más fuertes quedan 17 por favor me gustaría ganar esta partida con un skin yo no me quejo con un skin ya viene la zona y lo lindo es que la zona se cerró en la parte de aquí mi madre en la peor zona en la parte de aquí en la parte de aquí en la parte de aquí Y hay alguien que trae mi Y hay alguien que trae mi Gané Gané la partida Wow Por fin Dios Santísimo Lo mejor que pude hacer fue tirarle granada Y como ellos tiran el humo Para revivirlos, yo sé que están reviviendo Déjame tirarle granada Wow Por fin Un solo versus squad gané Qué difícil Tuve que durar 3 horas de directo para poder darle fin Jejeje Y vamos a ver Digo, yo me hice 15 kills Tenía 11 Pero yo me meté Me maté La skin completa 4 Yo venía Uno, lo tumbé A la de rojo La maté Y había 3 más Ok, sí, sí Eran 4 No sé si el El que yo meté primero No, el que yo meté primero estaba solo El team era de 3 nada más GG 15 kills mi gente No, pero con esto yo despido a la noche Con esto si vale la pena Ahora sí Ya los directos Siguientes que van a venir Son partidas normales Eh Con gente O son solitarios Alcatraz también Que no lo jugué desde hoy Alcatraz Corona Eh Si supuestamente Ya es permanente El jueves El mono Se le dará caño GG Gente 15 kills Y oye con el robot Parece que el ruso ese El de donde soviética Me da mala suerte Y con el robot Veo y la gana GG Pues nada mi gente Yo hasta que lo voy a dejar Eh Por fin No voy a dejar Yo estoy nervioso Yo estoy nervioso Pero nada mi gente Tengan felices toda la noche Y nos vemos mañana en otro directo más Aquí en Art Classic RD Me despido Bye 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 bye